Hola a todos, bienvenidos al nuevo video el día de hoy quiero que nos acompañen vamos a estar un ratito acá disfrutando de este día tan bonito que está haciendo vamos a correr con la publicación verde estamos aquí con Mati, con Jason Mati ya salió de natación, ya le fue muy bien en sus clases entonces, pues nada, vamos a disfrutar del paisaje bueno, estamos aquí con Mati, que me encanta coger frijoles y les gusta comer mucho, Mati le fascina entonces estamos aquí comiendo frijoles con Mati mire mire, yo voy a usar esto mire, encontré otra ahí va no, pero es que verde es curún yo voy a correr para que se me dure, ni la calcita el ultimo se está grabando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Atrás Vamos el gordis estresado masi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!